Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien, 29 de mayo del 2023. El día de hoy vamos a hablar acerca de la denuncia que hace USICAM y pues compartirles, como decía el título del video, para USICAM, ¿quién es el estado que más copia o que más trampa hace? Esto considerando lo que sucedió hace un año, ¿ok? Bueno, resulta que USICAM año con año hace denuncias de gente que en redes sociales trata de estafar a maestras o maestros, ¿ok? Aquí está la denuncia presentada el 24 de mayo del 2023, o bueno, 23 de mayo, pero ahí está el sello. El oficio es el 181 y básicamente menciona lo siguiente, miren. Punto número 8. En el ámbito de sus atribuciones y en el afán de apoyar a las maestras y a los maestros, esta unidad ha venido dando seguimiento ya teniendo a consultas de los procesos a través de distintos medios y redes sociales oficiales. Fue en esa labor que a partir del día 22 de mayo del 2023 se ha localizado el sitio o perfil cuya información se observa en documento adjunto en el que se ofrecen las supuestas preguntas y respuestas al instrumento de apreciación del proceso de admisión que nos ocupa, mismo que se llevó a cabo los días 20 y 21 de mayo del 2023. No obstante, a efecto de apoyar a las maestras y maestros quienes tuvieron problemas para acceder y realizaron en tiempo y forma el trámite correspondiente, tendrán la oportunidad de ser reprogramados por las incidencias. Aprovechando dicha situación a través del citado perfil, se pretende sorprender a tales participantes ofreciéndoles las supuestas respuestas. Asimismo, se manifiesta en tal publicación que hubo maestros que ya adquirieron las mencionadas respuestas. Cabe destacar que en tal perfil se hace uso del logo oficial y siglas de este órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública Federal. Afectando así el servicio que ofrece la SEP, siendo que tales procesos están regulados por normas de orden público y de interés social entre las que se encuentra la Ley General del Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros. Además, se afecta también gravemente a la gran mayoría de las maestras y maestros que se encuentran participando para ingresar a prestar sus servicios quienes están realizando o realizarán sus instrumentos de manera correcta en apego a la normatividad aplicable. La conducta de los denunciados perjudica también el interés de la sociedad en general, así como de la comunidad educativa y en particular de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes a quienes va dirigido el servicio educativo, el cual requiere de personal directivo y de supervisión debidamente capacitado y que haya cubierto debidamente los requisitos solicitados. Por lo anterior, se estima que se configuran conductas ilícitas. Asimismo, el uso de logo oficiales sin autorización pudiera constituir un delito. Bueno, y al final comparten este, que es uno de tantos, ¿no? A una persona que usa el logo de UCCAM, de hecho el grupo se llama UCCAM 2023, así se llama el grupo, y la persona, aquí aparece, aquí aparece el nombre que tapa UCCAM, y dice, buenos días maestras y maestros, para los que tuvieron alguna complicación en el examen y metieron incidencia en plataforma Venus, no se pierdan esta oportunidad de obtener las 90 preguntas con sus respectivas respuestas, se manda el archivo en PDF y video para que observen. Los maestros que confiaron en el instrumento enviado ya pueden estar tranquilos, bueno, tranuilos, y solamente queda esperar la lista de prelación. Solo Inbox, hoy solamente podré ayudar. Y aquí muestra un ejemplo de según los reactivos que se tiene o que tiene la persona. Y a veces la riegan porque aparecen los datos de la persona, el estado donde participa, y recordemos que los reactivos tenían escrito el forio de cada uno de los participantes. Bueno, pues entonces UCCAM estuvo denunciando tanto esas personas como, miren, aquí hay otro documento, se los adelanto, aquí está, miren, aquí igual, curso de habilidades digitales, aquí se estaba vendiendo el curso de habilidades digitales, o las respuestas del curso, otro que dice respuestas de los cursos, calificación de 10 en tu primer intento. ¿Quieres obtener un excelente resultado? Cuento con el examen que se aplicará en 2023, aquí está, miren, Otra persona colocando según las preguntas. Los únicos que pueden considerar si estas preguntas realmente aparecen en el examen es UCCAM y son los compañeros que ya hicieron la evaluación. Otra persona, examen 2023 con respuestas, es el que se aplicará bajado de plataforma y con evidencia, no, info por inbox. Entonces UCCAM empezó a denunciar o ha denunciado en los últimos años este tipo de páginas o personas que aparecen con perfiles que regularmente son falsos. La evaluación sí se puede hacer trampa y hay muchas personas que lo hacen. Han grabado el examen, han fotografiado el examen y a un UCCAM no los das de baja o no se da cuenta de quiénes tiene que dar de baja. Hace un año, hace un año, y le agradezco antes que nada al profe Neto porque otra vez por medio de transparencia pidió los datos, ¿ok? Yo le dije, oiga, profe puede pedir estos datos y él metió todo el tema de transparencia y le agradecemos mucho al profe Neto. Síganlo, ¿no? Síganlo en su página. Hace un año UCCAM sí dio de baja a algunas personas. ¿Qué le pedimos a UCCAM? Que por medio del oficio nos diera cuántas personas y de qué estado se dieron de baja del proceso de admisión tanto en media superior como en básica del proceso de admisión 2022. Y la respuesta es la siguiente. De lo anterior se advierte que la persona solicitante requiere información diversa de los docentes a nivel nacional que fueron dados de baja del proceso de admisión en educación básica y media superior ciclo escolar 22-23 y 21-22. Y aquí dice, Para los procesos de admisión en educación básica y media superior ciclo escolar 2021 y 2022 no se llevó a cabo la aplicación del instrumento de apreciación de conocimientos y aptitudes en el sistema en línea del CENEVAL, por lo que no es posible atender esta parte de requerimiento en los términos solicitados. En lo que respecta al proceso de admisión en educación básica ciclo escolar 22-23, se informa que la unidad del sistema procedió a la cancelación de la participación de 223 personas que compartieron o distribuyeron información de la apreciación de conocimientos y aptitudes aplicada en el sistema en línea del CENEVAL, incurriendo en el supuesto establecido en el artículo 38. Bien, y también aquí menciona, Finalmente, en el proceso de admisión en educación media superior ciclo escolar 22-23, no se canceló la participación de ninguna persona participante por compartir las capturas de pantalla del sistema de apreciación. Básicamente menciona que los de media superior no copian, en virtud que no se tuvo registro de esta acción. Personas participantes a las que se les canceló su participación en el proceso de admisión en educación básica. Vamos a ver cuál fue el estado que más copió o que más compartió, que había muchísimos, ¿ok? Hubo grupos de WhatsApp que se juntaron para compartirse las preguntas. A mí se me hacen poquitos 223, pero bueno, aquí están los datos que nos comparte USICAM de las personas que se les canceló hace un año por andar compartiendo las respuestas. De Aguascalientes fueron 2, de Baja California fueron 2, de Baja California Sur fueron 2, de Campeche 3, Chiapas fueron 14, ya empezamos mal, Chiapas 14 personas, Chihuahua 9, Ciudad de México 2, Coahuila 3, Durango 4, Estado de México 41 personas que se les canceló la evaluación por copia o por compartir los reactivos, Guanajuato 11, Hidalgo 4, Jalisco 14, Morelos 9, Nuevo León 9, Puebla 24, Querétaro 1, Quintana Roo 2, San Luis Potosí 8, San Luis Potosí 8, Sinaloa 10, Sonora 5, Tabasco 4, Tamaulipas 13, Veracruz 20, Yucatán 6, Y Zacatecas 1, Dando un total de 223, o sea, para la UCCAM, los más tramposos son, Estado de México con 41, Puebla con 24, Veracruz con 20, y Jalisco y Chiapas se quedan en la cuarta posición con 14 personas que copiaron, así que en 26 estados existieron copia de los reactivos o lo compartieron por redes sociales, y por esa razón se dieron de baja, así que maestros y maestros hay que tener mucho cuidado si ustedes llegaron a tomar una fotografía a su examen por algún error que se mostraba en UCCAM, si ustedes tienen evidencia de el folio de algunas personas, pueden mandárselo a UCCAM, UCCAM hace la denuncia o los da de baja, y eso también les ayuda a ustedes, porque si da de baja a estas personas que hicieron trampa, pues mejor o mayor probabilidad de que ustedes queden con una vacante, ya sea definitivo o temporal, porque entonces estamos eliminando a la competencia, y repito, eliminándola por tramposos, ¿Cómo ven? Pues bueno, esta es la información del día de hoy, quería complementar la nota con este documento que tenemos, ¿Cuántos maestras, maestros creen que sean eliminados para este ciclo escolar? Yo creo, espero que sean menos de 223, porque si, en esta ocasión casi no se compartieron los reactivos, o yo no me encontré tanta compartida de reactivos, y al parecer ya la mayoría de los maestros estamos entendiendo que eso está mal, ¿Sale? En fin, así las cosas, déjenme aquí abajo su punto de vista, su comentario, les agradezco por haber visto este video, dejen su pulgar arriba, comparten la información, suscríbanse a este bonito canal, y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches, y buenas madrugadas, bye. Muchas gracias por haber visto este video, recuerda que puedes suscribirte al canal, y activar la campanita, para que te lleguen todas las notificaciones, nada más ve a la campana y ponle todas, que no se te olvide darle like al video, compartir, y dejar algún comentario, asimismo te invito a mis otros dos canales, que es Mate Vlogs y James Vlogs, y te dejo con las recomendaciones de estos videos, cuídate mucho, bye. Gracias.